Que el día que llegaron aquí a arrestarme, que yo salí y me entregué, que ese día llegaba una troca con gente y se metían a preguntar que si estaba bien y que no sé qué. Llegaba otro camaro negro con dos, tres personas y se metían hasta adentro a preguntar. Y yo les dije aquí, pero ¿por qué los dejaban pues meter? No, que ellos se metían solos. Ya estoy cansado yo de eso, ya estoy cansado. Ya no soy el mismo, ya no voy a ser confianzudo, ya no voy a ser buena gente así con la gente, tanto, ya no voy a hablar con quien sea, ya no quiero hacer tanta amistad con quien sea. Si alguien quiere hablar conmigo, primero tendrá que hablar con mi security o primero tendrá que hablar con otra persona. La Pantera anda siguiendo a otro gatito que llega aquí, un negro, pero no lo quiere. Oye, güey, no creo que hayan ido porque estaban muy preocupados. No, más bien fueron por el chisme, cabrón. Porque no creo que a la gente le importe mucho el OGT. Sepas, digo, a una que otra pende rega y croma fierros, pero el 99% no les caes. Entonces han deberido, pero por el chisme, cabrón. No para saber cómo estabas, a ver si era cierto que te habían arrestado, güey. Pero bueno, te voy a decir algo. Tú no eres amigo de nadie, absolutamente de nadie. Tú utilizas a toda la gente para tu propio beneficio, ¿ok? O sea, tú, no les voy a brindar mi amistad. No, es que tú nunca has brindado amistad. Lo tuyo es interés, nada más. Pero déjame decirte que lo que te está acabando a ti no es ni la gente mala, ni los iluminatis, ni las víboras venenosas, ni tus enemigos. No, cabrón. El único enemigo tuyo eres tú mismo, cabrón. Eres tú mismo, porque con ese hocico que tienes, que siempre la estás cagando. Si no dices una mamada, dices otra. Pero tú solito te echas de cabeza, cabrón. Nosotros no somos, güey. O sea, dices, es que me echaron la ciudad. Güey, estás construyendo en la orilla de la carretera, cabrón. Los inspectores andan por toda la ciudad. Están viendo que no tienes permiso. Lógico, te van a llegar, güey. Y como eres de mamón y como estuviste hablando mierda de ellos, pues a ver cómo te chingan. O sea, con multas de que te quita esto, quita aquello. Pero no somos nosotros, güey. Es tu hocico, cabrón. Es tu hocico que salías hablando mierda de la gente de la ciudad y que solamente querían tu dinero y que tú ibas a pagar todo. Ahí están las consecuencias, cabrón. A la Junta de Promotores no puedes entrar por hocicón, cabrón. Al hotel no puedes entrar por hocicón, cabrón. O sea, nadie te quiere cerca, cabrón. No es la gente mala ni los iluminatis. No, no, cabrón. Quítate eso de la cabeza. Eres tú y tu hocico, cabrón. Pensamos que ibas a salir un poquito más civilizado. Pero no, cabrón. Saliste igual de arrogante y de prepotente, cabrón. Entonces, no le eches la culpa a la gente. La culpa la tienes tú, cabrón. Por ojete, por mierda, por arrogante, por prepotente, por mentiroso y por hocicón. Así que no nos eches la culpa a nosotros. Güey, ¿quién te crees, cabrón? Van a tener que hablar con mis securities, con tu abogado, cabrón. También pueden hablar. Y luego tienen que llenar el contrato ese que les hiciste firmar a todos tus gatos para no hablar de ti. Y después, hacer una cita. Güey, no mames. No te creas tan importante. Eres el pendejo de las redes sociales. Nada más, cabrón. Nada más. Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepa mitotes. De parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.